El fuerte aguacero que caía sobre Barranca Bermeja el pasado martes no fue impedimento para que los amigos de lo ajeno hicieran de las suyas. Esta vez la víctima fue una familia del barrio La Floresta Baja. Hasta allí llegaron los delincuentes, ingresaron y sustrajeron una cabina de sonido. En cámara de seguridad quedó grabado el momento en que los dos hombres, aprovechando la fuerte lluvia, logran su cometido. Como se puede observar en las imágenes, ingresa sin ningún impedimento por la reja de la vivienda y minutos después sale con el objeto robado. La comunidad se mostró preocupada ante esta situación ya que no saben qué hacer con los delincuentes. Por eso quisieron dar a conocer este nuevo robo que se presenta en su sector, haciendo un llamado nuevamente a las autoridades para que se brinde una mayor seguridad en la zona. Al parecer los robos continúan incrementando en la ciudad, ya que son varios los hurtos registrados durante la semana en varias comunas de Barranca Bermeja. Los robos son el pan de cada día en Barranca Bermeja, delito que continúa un aumento.